Buenas noches 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 Mujeres que no tienen salida 57, flores machistas A manos de la violencia machista 57, gritos de amor Que terminaron en llanto y dolor 57, corazones Que amaron de silencio Y que sufrieron agresiones Mujeres que vivieron en terror y dejaciones De hombres que destrozaron sus ilusiones Hoy quiero honrar en esta veta A toda esa víctima que 2015 deja De todas me quiero acordar De la primera que fue la leche Hasta la última en Torrevieja La otra noche en mi convento Pasó un acontecimiento Que te quiero comentar Escuchamos sonidos muy claros Venían de lo más alto En la zona del Trespa Nos armamos con sarténes Para poder defendernos Con escobas y peronas Para poder protegernos Cogimos hasta la fregona Y todos los recogedores Para darle un buen repaso Si se ganaban de violadores Dios los pide confesar Subimos todas Como los cogemos Sin miedo y más valientes Que los de Podemos Y lanzamos nuestro ataque Y no eran los violadores Dios mío que mi palante Era María Nuzla Hoy que se escondía De los debates Ave María Que los de Podemos Somos en la solidaridad Contra toda la mayoría Por los pobres y por la paz Ave María Ave María Ave María Que los de Podemos Son divinas Ayudan a Palestina Viviendo en Jerusalén Y con tantísimos venganazos Están siempre asustaditas Porque temen quien les dé Que les dé con la metralla Que les hagan quemadura Y les dejen los flequillos Como a Santiago secundas Rechazamos la violencia Porque eso no está bonito A nosotras no nos gusta Ni los pejantos Ni los pirinos Que no lo piden confesar Los israelitas Con su artillería Nos atacaron Y a las claras no nosotras Y a las claras te brilla Un ataque matutino Un ataque matutino Un ataque matutino Y entró con la retaguardia Un feminazo que fue divino Y a las claras no nosotras Ave María Ave María Ave María Que no vemos nada de atrás Y a las claras no nosotras Y a las claras no nosotras Dios mío Dios mío Dios mío Dios mío Dios Dios que chulo ha salido Dios mío Yo era el móvil En modo vibrador Aquella voz salía de Dios No sé dónde me agobiaba Más que el pepe del madre En un cornel Vente conmigo Vente conmigo Vente conmigo Vente conmigo Que me creí que aquella voz Era de Gisbal y de Rosario Pero no Aquella voz Era de Dios Era llave Y ya ve dónde acabé Como una ola La voz llegó a mi vida Era una ola De puerta despedida Y fuente a Inlandia Sentada en la viñita Que te hago llorar Me puso de pie Me puso de pie Me puso volcán Me puso volcán Y ya ve dónde acabé Y ya ve dónde acabé Y ya ve dónde acabé Porque como me rodeo Oh María Vi un dragón Que me sorprendió Y un negrito A mi me aclaró Eso va a ser Pero digo yo La María Tú Has venido a la orilla No, no A la orilla no A la orilla no A brindar Luchera 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 Tegurum 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 Pas 有 Tegurum Tegurum Bar chambers Sierra Leona, Sierra Leona, Sierra Leona, mi misión es la Sierra Leona, y no hay farmacia ni un grita ni un grado, a mí me dice todo y te quedas tú, porque te hayan subido la pastura del arco, no me da miedo, el émola no me da miedo, el hambre no me da miedo, la guerra no solo te da miedo, ¡Falete, falete! En tu cara me suena, oh-oh-oh-oh, oh-oh-oh, Llele, 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 E-o-eo-eo E-o-eo-eo, como dice la onda que oculta el cachondeo, ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! Yo para ser feliz igual Señor Yo para ser feliz igual Señor En toda la guerra estoy metida Desde Siria hasta Luquía Yo para ser feliz igual Señor De viernes a las marinas Desde acá a Palestina Yo para ser feliz igual Señor Nos gustan las bombas Si son bombas picantes Nos gustan los cañones Si son de chocolate Y si quiero perdonarte Si está en el presillo Yo sigo al Señor Yo veo al Señor El Señor de los anillos ¿Que vive la piña debajo del mar? ¡No, no, no! ¡Debajo del mar! ¡Debajo del mar! ¡No, no, no! ¡Por supuesto! Yo desde antes Lo es la canción Una llamada dentro de mí Una llamada a una visión Y que te cambió la vida entera Una noche en primavera que mi vida revolucionó, una llamada que hace que hoy a ti te cante y te entregue el corazón. Misión es la palabra, la lucha verdadera, rechazo a la violencia con un arma que viviera, piedad ante la ira, sacar por la pecaria, no abandonar a nadie siendo revolucionario. Cuidar a los heridos de tan dura sociedad, sin miedo al gobernante ni tampoco al que dirá. Honestidad, humanidad, por dignidad hay que luchar. Ya nos vamos, sigue la llamada, siempre le duchan a Dios. La 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 la, no vamos, la parada ya cumplimos con tu ex principio. Le vale y que como yo. Le vale y que como yo. Le vale y que como yo. ¡Gracias! 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 para Caracuapá, Manolos de los Caballos, Manolos de los Caballos, en mi volada en los mantos, todo el caballo, le cuento paño. Ave María, Ave María, que no soy una solidaridad, con la potas de la niña, por los hombres y por la paz, ave María, ave María, ave María, que no dejo. Aplausos 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 Aplausos